Efectivamente tengo una anécdota, porque mucha gente me juzga porque dice que soy lisuriento. Pero a veces uno no quiere hablar lisura, Beto. Pero ¿qué sucede? Por ejemplo, el otro día me he ido con mi compadre a un restaurante que se llama Pídalo con Rima. Un restaurante que han abierto al lado del Congreso. Le digo yo, compadre, ¿por qué no vamos a entrar a ese restaurante? Mira, es nuevo Pídalo con Rima. ¿Cómo será? Entramos. Entro con mi compadre, nos sentamos y lo llamo al mozo. ¡Mozso! ¡Mozso! Y el mozo no me hacía caso. Ya me estaba sacando el saco para agarrarlo a cabezazos. Mi compadre me hizo, oye, Daniel, tranquilo. Vamos a esperar que venga alguien para ver cómo se pide en este restaurante, porque Pídalo con Rima es por algo. Así que le digo, bueno, ya. Y justo entra una pareja. Y entra un señor con una chica, se sientan. Y el señor dice, lero, lero, mesero. Y el mozo vino corriendo. Así que viene el mozo y le dice, ¿cómo está, distinguido caballero? Soy su mozo que lo atenderá con esmero. Muchas gracias. Mire, ve, para mi prima, que se llama Guillermina, le traes un ají de gallina. Y para mí, que soy un animal, me traes un tamal. Cómo no, distinguido caballero, mi nombre es Omar. Le traigo algo para tomar. Y le dice, sí, mire, para mi prima, que es mea volada, tráele una piña colada. Y para mí, que estoy de visita, me traes una cervecita. Cómo no, distinguido caballero, su mozo se lo atenderá con esmero. Y se fue. Así que le digo a mi compadre, Ah, si era la huevada acá. Ahora voy a pedir yo. Tranquilo, Daniel. Cállate, déjame, hombre, ahorita voy a pedir yo. ¡Mazo! ¡Mazo! Y el mozo me hará en los brazos, como diciendo la rima. Ahorita te voy a lanzar la rima, espérate. Acá yo y mi compadre hemos visto todas las películas de G-Bone. ¡Atiéndeme, pego! Y viene el mozo todo picón. Piconazo vino. Y me dice, señores, bienvenidos. Aquí van a comer las cosas más ricas. Par de viejos maricas. Oye, can***o, a mí me traes una sopa que hierva. ¡Mazo de mierda! Y a mi compadre, un jugo de banana para comerme la tormana. Y el mozo me dice, el jugo lo quiere con sorbete viejo rojo. No, me lo traes en vaso, bozo, car***azo. Ya, y me traes un esta veche antes que me arraje. Y para su compadre lo mismo, co***o, su madre.